Bienvenidos a un nuevo vídeo de Doctech. En esta ocasión y siguiendo con la serie acerca de Rust, vamos a ver algunos aspectos funcionales del lenguaje y repasaremos algunos conceptos de este paradigma de programación. Como muchos de vosotros sabréis, la programación funcional se basa en el cálculo de expresiones. Es simplemente la aplicación de conceptos matemáticos a los lenguajes de programación. Ellos exigen que haya una serie de restricciones que Rust no cumple de forma pura. Por ejemplo, Rust permite la mutación de variables, las variables globales, funciones que no son puras, etc. La programación funcional se basa en la aplicación de funciones y su composición. Y esto es algo que Rust sí permite. Rust, como tantos otros lenguajes años atrás, lo que ha hecho es heredar y aplicar algunas construcciones que ya venían desarrollando lenguajes de programación funcional puros, como han sido Haskell. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. En primer lugar, las variables en Rust por defecto son inmutables, a no ser que se los indiquemos. De esta manera, no caemos en el error o la presunción de que algo pueda mutar si no es deseable, como es la mayor parte de los casos. Además de ello, Rust cuenta con una particularidad. Existen determinadas construcciones dentro del lenguaje que actúan, que pueden actuar como expresiones, tales como los bloques de código, encerrados entre las llaves, los ifs y los matchs. Todos ellos son como funciones que pueden devolver un valor. Muchos de vosotros conoceréis esto ya en Javascript como el operador ternario, que es un if que siempre va a devolver un resultado. No funciona como un statement, sino una vez más como una expresión. Luego existen en Rust algunos tipos que ya vienen implementados en el lenguaje que sirven para el manejo de excepciones, que no son excepciones como tal, sino que son errores como valores, como es el result. Y el option. Este último viene directamente de Haskell, del maybe. Y es simplemente para anotar la presencia o la ausencia de un determinado subtipo. Ambos dos son tipos que se suelen utilizar dentro de Rust para considerar casos excepcionales dentro de nuestro código. Que no se haya podido hallar un resultado como queremos o bien que el código haya discurrido en un estado que no es el deseado. Esta filosofía rompe con respecto a lo que nos tienen acostumbrado los lenguajes más mainstream, que es el try-catch, en el cual sí hay un estado que el runtime del lenguaje detecta. Como vemos, en Rust existe una mezcla de dos estilos. Tenemos por un lado un lenguaje imperativo, que nos sirve para tratar casi directamente con la máquina, pero aderezado con algunos aspectos del estilo funcional, como son los que acabo de mencionar. Veamos ahora un ejemplo muy sencillo y muy corto en el cual vamos a ver desarrolladas algunas de estas ideas. Vamos a ver un pequeño ejemplo a partir de una simple expresión. Tenemos aquí la expresión para ver si un número es par o no. Esta expresión la podemos convertir en una función. De hecho, a esta función le podemos quitar el return y el punto y coma del final, ya que al fin y al cabo es una simple expresión que va a devolver la función. Es más, incluso podemos convertirla en una función lambda, como la conocemos habitualmente en Javascript. Podemos observar como esta función es una función pura y cumple con la transparencia referencial. Es decir, cada input que se le dé va a corresponder unívocamente a un resultado. Probemos ahora a clasificar, según esta expresión, una serie de números. ¿Cómo lo haríamos? En programación funcional, normalmente crearíamos un tipo enum, en el cual tendríamos un tipo even y un tipo odd, según sea un par o impar. Este tipo enum, a pesar de que la programación imperativa se viene conociendo de hace tiempo, tiene su paralelo en Haskell y otro lenguaje de programación. Son los llamados sum types. Para jugar con nuestro tipo enum, podemos hacer uso de una construcción que también viene del mundo de Haskell, como es el pattern matching. Con el pattern matching, en este caso con el constructor match, reconocemos una serie de tokens que hemos preestablecido, en este caso el tipo bool, para que en combinación con la función anterior, para reconocer números pares o impares, clasifiquemos si bien es un número par o es un número impar. A este tipo de funciones se las conoce como funciones totales, porque abarcan dentro de un dominio todos los resultados posibles. Esta lógica la incluimos dentro de una función que vamos a utilizar dentro de las funciones de orden superior, haciendo uso de la composición de funciones. Y vamos a ver el típico ejemplo cómo sería en Javascript un mapfilter y cómo sería en Rust. Lo que estamos haciendo aquí es utilizar esa función dentro de un map, pasar esos valores al tipo que hemos hablado antes, un tipo numerado y luego filtrar con una lambda. Explicar cómo se pasan funciones entre sí y cómo se devuelven en Rust llevaría algo de más tiempo y sería objeto de otro vídeo. Si nos paramos a ver un momento ese map, realmente lo que estamos haciendo es pasarle nuestra función con el más dentro y él lo que hace es que se encarga de aplicarla a cada uno de los elementos del vector. Existe una diatriba en el mundo de Javascript entre qué es mejor, si utilizar un map desde el punto de vista de la limpieza de código o utilizar un for desde el punto de vista del rendimiento, ya que casi siempre utilizar un for es más eficiente que utilizar un map. Esto se debe a que normalmente el map en Javascript no va con un inline, es decir, está llamando a la función por cada uno de esos elementos. Sin embargo, Rust va, si son funciones puras, va a tender a extraer nuestra primera expresión de la que hablábamos al principio y va a colocarla directamente en el ensamblador. De tal manera que no va a tener que estar moviendo en el stack parámetros entre sí. De manera que tiene sentido también desde el map desde el punto de vista del rendimiento. Como podéis observar y he dicho al principio, la programación funcional se basa en el cálculo de expresiones y su aplicación. Si os fijáis, hemos partido de una expresión muy simple en nuestro código, la hemos ido evolucionando, pero al fin y al cabo acaba en el ensamblador simplemente como una expresión calculada. Pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que os pique la curiosidad para aprender más acerca de Rust y sus características. Dejadnos un like, suscribíos al canal y dejadnos en los comentarios sugerencias y vuestras dudas. Chao y nos vemos en otra. ¡Gracias!